Realmente nos sentimos muy motivados, muy alegres. Creemos que esta feria fue exitosa. Fue exitosa no porque nosotros la hayamos promovido, es porque el pueblo la hizo. Fueron ellos los que hicieron todo su diseño. Nosotros cumplimos como servidores y hacer lo que nos correspondía, como cristiana principalmente, no soy conformista. Pienso que nos tenemos que apuntar a ver las fortalezas para convertirte esta feria con excelencia el próximo año. Me apunto por construir la confianza que el pueblo ha dado y yo se los agradezco a todos los que me dieron una palabra, a todos los que animaron a las candidatas, a los que las seleccionaron, a los que las capacitaron, a los que diseñaron los vestidos, a las que diseñaron las carrozas, a los patrocinadores. No podría describir todo lo que el pueblo ha hecho y me falta mucho para hacer con calidad lo que el pueblo merece. Gracias. 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 Gracias.